la que me tiene preocupado es tu perro hola mis amores y bienvenidos a otro vídeo de comedia con su chica Milly hoy nuevamente reacciono a Teo González que me reí mucho en el vídeo anterior al que reaccione a él y hoy reacciono a Teo González carta a una madre gallega Teo González vamos a ver qué pasa aquí no se diga más y a reaccionar ponemos alguna cosa de borrachos y ellos son alumnos y le dio lectura dijo de tantos a cuantos por cuantos querido hijo te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva hoy te escribo despacio porque sé que tú no puedes leer a prisa cuando vengas no vas a reconocer la casa porque nos hemos mudado por fin pudimos enterrar a tu abuelo encontramos el cadáver ahora con lo de la mudanza estaba dentro del armario desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidillas hoy tu hermana Camila ha tenido un bebé pero como todavía no sé si es niño o niña no te puedo decir si eres tío o tía la que me tiene preocupado es tu perro el Bobby ya ha creado por perseguir coches que están estacionados y cada vez está más chato te acuerdas de tu primo Pacorro el de Pamplona que siempre creyó que era más veloz que los toros ya comprobó que no que era una cogida al toro que creo que hasta un departamento le puso en su permiso el otro día fuimos a un centro comercial y nos tardamos como dos horas en salir ya que cuando estábamos a la mitad de las escaleras eléctricas se fue la luz y hasta que llegó pudimos avanzar el otro día tu hermano el Silvio dejó las llaves dentro del carro coño tuvo que ir hasta la casa por un duplicado para poder sacarnos a todos que estábamos encerrados dentro del automóvil Dios Teo, 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 Teo al final de cuentas ni encontró un duplicado pero se trajo un gancho de la ropa de ese de alambre lo metió por arriba de la ventana y nosotros por dentro le ayudamos al izquierdo, un poquito a la derecha, abajo ahí, jala, jala, jala pudimos salir perdona la letra mala y las partas de ortografía pero me cansé de escribir y ahora le estoy editando a tu padre y ya ves como es de burro el inútil que ahora ha puesto un buen negocio donde se pintan casas a domicilio y los fines de semana ven de hielo frío ah, por fin se le ocurrió a los embotelladores de refresco poner un letrero en las colcholatas que dice ábrase por aquí ¿te acuerdas que lío? esta carta te la mando con tu primo Rafael que mañana va por allá ojalá puedas ir a recogerlo al aeropuerto si ves a doña Remedios dale saludos de mi parte y si no la ves pues no le digas nada tu madre que te quiere yo post data te iba a mandar 100 euros pero ya cerré el sobre que mentira pero que sarcástico Dios mío lo que no entiendo es por qué dice gallego que alguien me explique que alguien me explique si existe algo allí no sé que alguien me explique eso Dios buen comediante los videos cortitos los que he visto hasta ahora no han sido muy largos pero te sacan unas cuantas lágrimas de la risa me gustó mucho me gustó mucho me reí me reí que tarada la madre la que le escribió la carta en fin muchachos me divierto mucho con estos videos de risa que me mandan aquí no hay mucho que evaluar ni nada esto es para reírnos un rato juntos y bueno chicos que les puedo decir pasenme más videos así de qué país me siguen y a qué comediante de sus países quieren que reaccione déjenmelo ahí en la sección de comentarios más videos de Teo y más videos de otros comediantes a los que quieren que reaccione pasen mis videos en general voy a hacer un post un post para que me los pasen por allí también así que pendiente por los momentos me despido me reí mucho que es lo importante nos vemos en el próximo video no se olviden de darle like a este video suscribirse al canal y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones yo por los momentos me despido nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal!